ah buenos días amigos como van estamos en cargalli es un país muy bonito ruanda país que tuvo mucha violencia cosas muy feas hoy vamos a conocer un poco de eso un residuo horrible 1994 donde básicamente en tres meses se mató básicamente un millón de personas vamos a mostrar un poco de eso llegamos anoche estamos en un hotel que básicamente ese es como un convento pero es hotel aquí fue conocido por los franceses entonces se usa mucho francés de hecho la moneda es el franco francés y bueno estamos aquí digamos a 15 kilómetros menos como 5 kilómetros de ciudad de la ciudad y también es un lugar muy limpio digamos no 61 que está como tal en este de áfrica entonces vamos a cerrar eso bueno nos tocó irnos a la ciudad al downtown en moto acá se llama cualquier lugar se llama por ahora y 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 bueno amigos esta es y y y por qué por que por ley la gente semana una a dos semanas más días de horas el día necesitan limpiar la ciudad es como decir trabajo comunitario entonces ustedes ven es muy limpia las calles no hay ningún papel aquí y eso es muy bonito otra cosa me gusta la actitud de la gente le saludan a uno le dicen bienvenido en mi país lo hacen con cariño los taxistas por ejemplo no lo tumban a uno le dicen la verdad o sea no se siente a uno como lo van a robar otra que me gusta no manejan tres personas una moto se ponen cascos entonces lo que entiende uno de esto es obviamente es un país terremotista pero están creciendo hacer que las cosas funcionen y eso es bonito es ver como el país después de llegar la peor masacre que pasó a lo que esté ahora eso mantiene muy contento me siento muy contento estar aquí bueno uno de los deportes mas usados aquí en Kigali y en Uganda en lugares que hemos estado es el Bora Bora y aquí en un tipo del mundo ellos usan esa palabra Bora Bora porque antes usaban se transportaban al borde de algún lugar a la frontera de algún lugar entonces ellos no podían pronunciar la palabra se quedó Bora Bora porque se quedó Bora Bora que es la razón por que se llama así el transporte de moto no táxi grande esta ciudad es más moderna como pueden ver pero pueden ser edificios un poco más modernos que lo que hemos visto en África entonces vamos a empezar con el tema bueno tengo un señor que habla español primera vez él es del congo trabaja con naciones unidas si gracias fue mucho gusto gracias patria y que para mí es un placer de conocerte bueno él aprendió español porque ellos son de guatemala y viven en el congo también trabajan con naciones unidas y le enseñaron a él a hablar español y lo habla perfectamente ah miren como es de pequeño el mundo unos latinos aquí en Kigali llegamos a un mercado local entonces quería averiguar como qué trajes típicos usan aquí en África porque vi que muchas mujeres en la calle se visten de una forma típica entonces miren la divinidad de vestidos que venden ah miren 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 típicos y pues yo me compré uno como por 10 dólares 12 dólares más o menos que estos colombianos si es uno como 30 mil pesos 36 mil podemos decir bueno este es el mercado les quiero mostrar pues hay una que otra cosa uno puede conseguir cosas cucharas cosas con cebras con jirafas ropa como les mostré ahorita cosas con canastos colombia 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 la gente esta ciudad nos ha parecido este país la gente es muy amable lo saluda a uno le dice que bienvenido al país la verdad estamos contentos en este lugar recomendado estamos recomendando este lugar 4,000 4,000 4,000 y esta bonita no esta muy larga no esta bonita que se vea esta esta mas es igual mas pintadita si esta mas bonita rastafari 4,000 bueno aquí camilo negociando saben este mercado nosotros estuvimos en kenia en el masai market y fue mas caro este mercado nos ha parecido mas barato que estamos felices con las baradoras se transportan a todo el lugar y bueno llegamos al memoria del genocidio bueno ya llegamos al memoria del genocidio de lo que paso aqui basicamente en pocas palabras 1994 este país el primero fue colonizado por los belgas y después los franceses y en el radio hay dos tipos de etnias o tribus cierto entonces una de otra empezaron a hablar feo de la otra decir cosas feas que eran carachas que era feo y entonces tocaba matarlos y en ese pequeño momento la población se empezó a matar todo por el hecho que el presidente que estaba en ese momento se le mataron el avion eso es lo que paso vamos a ver aqui y verlo basicamente el museo es gratis pero deben tener una donacion porque obviamente esto lo manejen asi dice el señor que aqui mismo esta el cementerio donde esta basicamente las tumbas masivas donde esta mucha gente como vivieron de aqui bueno amigos ya terminamos obviamente esto es un memoria entonces pues no es muy etico filmar y cosas asi se puede obviamente filmar alla pero primero es muy oscuro basicamente son muchas cosas que toca la EF obviamente son unas tumbas masivas obviamente es algo muy de respeto es muy interesante que son las matanzas mas horribles del mundo y la verdad el mundo nunca le quiso ayudar entonces ahora es un pais que obviamente cambio totalmente muchos años despues a un lugar pacifico, bonito, trabajador es un lugar que lo recomiendo total y algo que la uno le toca el corazon venir aqui bueno eso fue todo por hoy visitamos Kigali en Rwanda espero les haya gustado también esta ciudad como nos gusto a nosotros ya les comentamos las cosas que hicimos ustedes pues deciden que quieren hacer muchas gracias por vernos y no olviden las personas nuevas suscribirse a nuestro canal viajemos mas chao miren como celebra el cumpleaños happy birthday 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 thank you happy birthday happy birthday happy birthday happyambucan content lespy